Aquí hay una mala costumbre que tiene que acabarse en este país y no hablo de corrupción de aquí sino del hecho de que hay gente que en la vecina nación hace y deshace y el fruto de todo ese accionar oscuro viene a ser un pago de vida placentera en República Dominicana. Ustedes saben que a Jean Alain le quitaron el visado pero eso no culminó ahí porque también a figuras de la política del vecino país le pasó lo mismo y una de esas figuras es el ex ministro Jean-Max Belivere quien fue el primer ministro por aquel lamentable y trágico año 2010 y digo trágico porque fue el año en el cual se dio el terremoto en la vecina nación que culminó en una universidad que donó Leonel Fernández y también en que ese mismo Leonel pasó un susto porque fue objeto de un atentado tras su inoportuna visita a la vecina nación en donde tuvo que salir por la parte de atrás del palacio y en donde su caravana de vuelta al aeropuerto que lo llevaría en fin a salir del país porque ni siquiera por la frontera podía salir pues tuvo que emplearse bien a fondo. Leonel reveló ese atentado pero nunca dijo a qué precio que pudo salvar su vida en pocas palabras su seguridad personal tuvo que disponer de la vida de decenas de vecinos para poder garantizar la vida del entonces presidente y si él no lo dijo lo digo yo ahora él sabe perfectamente que fue así pero bueno ese no es el tema el tema es que Jean-Max Belivere era el primer ministro y que ese hombre tuvo la potestad de decidir sobre más de 4 mil 500 millones de dólares de la comunidad internacional para salvar a la vecina nación de la catástrofe humanitaria de ese terremoto 4 mil 500 millones de dólares que cuando usted extiende la mirada la vista hacia el otro lado de la frontera se percata de que simplemente si ese dinero se invirtió no fue en ese pueblo fue en los bolsillos y en las cuentas bancarias de empresarios y también de políticos y magnates de cuello blanco pero nunca el pueblo de ese país ah y otra cosa república dominicana tampoco vio un centavo de esos 4 mil 500 millones y usted dirá bueno pero los corruptos locales ah bueno pero el corrupto local de alguna manera tiene que hacer copartícipe a la población en su festín a través de qué del gasto lo que consume en una tienda lo que gasta en un restaurante que no es que yo esté de acuerdo con eso lo que digo es ni siquiera república dominicana tocó un centavo de esos 4 mil 500 millones de dólares que dio la comunidad internacional y de los cuales ya más lo liberé sabe perfectamente a dónde fueron a parar pero no está allá él no está en el vecino país él está aquí y a ese hombre también me informan que el departamento de estado le acaba de retirar su visado bueno él está aquí disfrutando de nuestras espléndidas vallas disfrutando de nuestro clima de nuestra tierra fértil también le quitaron la visa a este otrora poderoso de la vecina nación que ahora está entre nosotros y saben ustedes quién protege a este hombre sí porque ya vamos a decirlo todo tranquilo palacio que no cunda el pánico en el palacio nacional porque quien lo protege no es un funcionario no es un empresario no es nadie cercano al presidente luisa binadera pero un momento que tampoco cunda el pánico en el pld o en el prd porque quien protege a este hombre no es nadie de esa organización política quien protege a este ilustre ciudadano de la vecina nación no es más que la también poderosísima familia clinton que tuvo mucha presencia en la vecina nación en los tiempos del terremoto piensa usted ahí comienza conjeturar cosas yo no sé si usted es como yo que se agarra siempre de ese refrán que dice piensa mal y acertarás pero la familia clinton estuvo mucho en el país de al lado en ese en ese momento y ya más de liberes es un reconocido colaborador del clan clinton no sé si república dominicana a raíz de esta decisión que tomó el departamento de estado a su vez tomará alguna acción contra ya un más de liberes pero hay que decir que así como él aquí hay decenas de políticos diplomáticos y demás del vecino bueno empresarios ni se diga que están viviendo aquí sin preocupación alguna en suelo dominicano pero que tienen sus negocios y rango de poder e influencia en la vecina nación y aquí quiero quiero resaltar justo en este punto precisamente es mucho cuidado con algunos empresarios del vecino país que no tienen problemas con exportar a la república dominicana o bien importar a este país ese modelo de capitalismo del caos que tienen ellos en la vecina nación ellos están aquí por la tranquilidad y seguridad que les inspira este país pero en el momento mismo que alguno de ellos se le ocurre esa brillante idea esa paz y esa seguridad de la que tanto disfrutan en república dominicana se puede ver comprometida uno pudiera ser ingenuo y apostar a que eso nunca va a pasar o podría ser un poco más realista y apostar más acertadamente a que a alguno de esos magnates se les va a ocurrir implementar las violentas prácticas de competencia que utilizan en la vecina nación para sacar de circulación a sus adversarios wii tratón es una marca alemana de equipos de audio que llega al mercado local de la mano de héctor popa estamos hablando de lo mejor y la más alta fidelidad en equipo de audio para eventos multitudinarios para salones de actos para discotecas en fin allí donde se requiera pues difundir sonido con presencia y cuerpo pero sobre todo con calidad y nitidez para que esas cualidades no se pierdan en la distancia esta marca alemana wii tratón llega a república dominicana de la mano de héctor popa está esta marca no está de más decir señores estamos hablando de una marca alemana reconocida a nivel mundial y que es altamente demandada en toda europa cuando se trata de eventos multitudinarios en donde se requiere una calidad óptima en el sonido teléfonos en pantalla para que de inmediato contactes con héctor popa distribuidor en república dominicana de la marca alemana de equipos de audio wii tratón bueno si tú estás en plan este año de montarte en un auto eléctrico o tu primer carro y que sea eléctrico te tengo una muy buena noticia centro electrónica rd marca especializada en vehículos eléctricos tiene sobre todo si tú vas buscando tu primer carro tiene la opción idónea para ti para que con un financiamiento flexible y para que el costo de del combustible no sea una pesadilla y además si vas vía impolíticamente correcto a través del 829 741 361 tienes un descuento de mil dólares un descuento de mil dólares el vehículo está en unos 13 mil 500 pero vía impolíticamente correcto te ahorras de entrada mil dólares y te queda en tan sólo 12 mil 500 tu primer auto y eléctrico con financiamiento flexible y que te liberes de la carga de esa estamos hablando de que con mil y pico de pesos mensuales tú andas todo el país centro electrónica rd puede se puede reservar tu visita en el 829 741 361 para que vaya a ser ferido por nosotros y obtengas al vuelo ese descuento otra cosa señores que tengo que compartir con ustedes estamos en 240 y tanto de miles de suscriptores tenemos que llegar a los 300 mil esa es la meta para el próximo año así que cuento contigo hay mucha gente habitual que aún no se suscribe aprovecha y hacerlo ahora pero también comenta comparte estos contenidos y da like o dislike deja tu comentario sobre el tema que acabas de ver o escuchar y gracias por llegar hasta la parte final de este capítulo ahora nos vamos con unas interesantes recomendaciones señores nuestra meta para este próximo año es llegar a los 300 mil suscriptores esto es gradual como dicen por ahí slow is the best way to go fast queremos 300 mil suscriptores de calidad gente comprometida con nuestro contenido la gente que cuando le nace compartirlo en sus redes en su whatsapp instagram facebook en fin porque esa es la mejor forma de ayudar a que esto crezca gente que comenta gente que da like dislike también queremos 300 mil suscriptores pero de esos que interactúan constantemente en la comunidad aportando sus ideas y contribuyendo a que esto crezca 300 mil suscriptores es la meta para el próximo año acá en impolíticamente correcto nombre es el cundino paulino rosario residente de jimabajo tengo 46 años yo me dedico a pintar casa soy voluntario de los bomberos y voluntario de la franja civil 24 7 mi objetivo es terminar bien 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 mi casa como lo que lo que lo que dije y veis como yo ayudo a mi familia mi casa yo le quiero hacer la la galería a ponerla como más porque no la tengo ponerle su su pañete aquí afuera y arreglarlo en cerámica yo me enteré por un amigo que lo jugaba dice la muchacha la que me vendía el ticket juega la hora que tú te lo vas a saltar y cuando lo jugué fui afortunado si el otro don es que me puede dar a mí para yo hacer y realizar lo que yo quiero yo tengo que seguirlo jugando yo dije yo no me dije ay dios mío gracias que me pusiste ahí buena mano al fin voy a terminar mi casa yo me siento tranquilo feliz lo que pasa que no puedo estar brincando que si me da un ataque me muero que jueguen el otro don como yo lo jugué para que gocen como yo estoy gozando ahora porque díganme jugarlo por te gozai si usted no lo juega no lo va a gozar yo voy a gozar hoy un millón de pesos y sin dar un peso señores la farmacia medicar gbc sigue con su 20% de descuento en todos los medicamentos abiertos de lunes a domingo pero lo importante lo más importante es que siguen en constante expansión en todo el país dentro de poco literalmente usted podrá encontrar una farmacia medicar gbc cada cuatro o cinco esquinas y que bueno porque ese crecimiento viene por el reconocimiento que ha hecho la población a ese trabajo esa digamos esa disposición para hacer todo lo posible para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público por eso la farmacia medicar gbc es la de nosotros los dominicanos atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en resorte media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en república dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 8 29 7 4 1 30 6 1 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que resorte media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado tu primer carro es posible con centro electrónica r de los pioneros en república dominicana en vehículos eléctricos desastre de el consumo en combustible fósil y lleva oigan esto que voy a decir un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico pero también centro electrónica r de tiene tiene una flotilla vasta extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales centro electrónica r de tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga y para las empresas tenemos camiones tenemos vehículos tipo deliveries camionetas en fin para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga centro electrónica r de teléfonos en pantalla para más información si vas de parte de impolíticamente correcto tienes un descuento de 500 dólares en cada compra